Esto es como de flequía, alguno voy a decir un plátano, ¿eh? No, ya está ya vendida Ya está aquí en la bala ¿Qué? El flequía va a ser un... Y se veía el cabremoto que te disminuyó Y se veía el cabremoto que te disminuyó Sagrado Immanuel nos muestra la salvación Y arrastra para ever living, ever faithful, ever short De Babilón no soy sirviente Es una cuna de ratas, una tumba maloliente Les molesta que seamos independientes Que llevemos nuestro pacto con el Omnipotente Sin intermediarios voy tratando Todo lo que nos sirve voy eliminando Abatallando Nuestro destino vamos forjando Con una... Con una... Con una... Con una tabaquilla Y se veía el cabremoto que te disminuyó Y se, si, 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 si... ¡Gracias! 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 ¡Arregado! No, 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 no. 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 No, 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 no.